Hola mis queridos químicos y químicas, estamos un día más aquí en nuestro laboratorio para aprender nuevas cosas y descubrir curiosidades de nuestro alrededor a través siempre de la química. Hoy realizaremos un experimento en el que apagaremos una vela sin soplar, comprobando como la mayor densidad de algunos gases, como el dióxido de carbono, provocan el desplazamiento de los que tienen menor densidad, como en el caso del oxígeno. La vela la vamos a apagar gracias al gas que se origina cuando reaccionan el bicarbonato sódico con el vinagre, es decir, gracias al CO2, porque como sabemos la vela necesita oxígeno para la combustión y si vertemos CO2 que es más denso que el oxígeno, éste se desplaza y se apagará. Para realizar este experimento vamos a necesitar los siguientes materiales. Una vela, cerillas o en su defecto un mechero, dos vasitos de cristal, unas pinzas, una cuchara, bicarbonato sódico y vinagre. Y como podéis observar, todos estos materiales los podemos encontrar en cualquier cocina. Vamos a preparar la vela, un recipiente, las cerillas y las pinzas. Lo primero que debemos hacer es encender la vela con ayuda de nuestras cerillas y colocarla encendida dentro del vaso de cristal. Pero hay que utilizar las pinzas porque esto evitará que nos quememos al introducirla dentro del recipiente. Una vez que hemos completado este primer paso, cogemos el otro vaso de cristal, además del bote de bicarbonato sódico y una cucharilla. Una vez tenemos todo colocado, comenzamos a añadir unas cuantas cucharadas de bicarbonato sódico dentro del recipiente. A continuación, vertemos en este mismo recipiente un poco de vinagre para que se produzca la reacción. En este momento podremos apreciar cómo comienzan a formarse unas burbujas, lo que nos indica que estos dos compuestos están reaccionando entre ellos. Estas burbujas contienen dióxido de carbono, el cual es un gas sin color. Este fenómeno se denomina reacción efervescente. Ahora verteremos este gas obtenido en el vaso donde se está produciendo la combustión de la vela y al instante vemos cómo ésta se apaga. Bueno, ¿os ha gustado? ¿Se os ocurre algún otro experimento en el que podamos ver esta reacción? Hasta aquí el vídeo de hoy, pequeños químicos y químicas. Esperamos con muchas ganas la llegada de vuestros vídeos realizando el experimento. Ya sabéis que nos los podéis mandar a nuestro Instagram, arroba aprendiendo química divertida. Nos encanta veros y que disfrutéis de la química como lo hacemos nosotras. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!